Es para mí un verdadero honor y privilegio estar ante ustedes, iniciando este año académico, para compartir reflexiones sobre el desempeño de nuestra economía, compartir el optimismo que tenemos en la universidad sobre el futuro del país, futuro en el cual Arequipa juega un papel fundamental, y reflexionar cómo la universidad, especialmente la Universidad San Martín, contribuye a que este futuro pueda ser realidad. En primer lugar, lo que nosotros vemos es que el desempeño de la economía peruana, medido como el crecimiento en la producción de bienes y servicios, finales, consumimos todos, precios de mercado, que es la definición de producto bruto interno, había tenido una década espectacular, la década pesada, una década en la cual el Perú creció por encima de sus niveles históricos, tenemos cifras más o menos confiables de estadísticas de cuentas nacionales desde 1950, no había una década de mejor desempeño de la economía peruana, estuvimos entre las 10 economías con mejor desempeño del mundo, China nos ganaba, nos ganaba India, pero en la región no había nadie por encima de nosotros, logramos desplazar a nuestro vecino del sur, con el cual siempre nos comparábamos y quedábamos por debajo, logramos desplazar a China. Lamentablemente en los últimos años ese ritmo de crecimiento, esa fortaleza de nuestra economía no se ha mantenido. Cuando uno ve qué cosa es lo que determina la producción de un país, uno tiene tres componentes fundamentales. El primero es el empleo, las horas hombres efectivas que están detrás de la producción de bienes y servicios. Luego el capital, cuánta inversión pública y privada ponemos, y cuando decimos inversión estamos diciendo que dejamos de consumir en el presente para poder invertir más. Y luego la efectividad en combinar estos factores productivos, capital y trabajo. ¿Qué tan buenos somos en hacer esta combinación y generar mayor rango? En estos tres componentes la universidad fue un rol fundamental. El primero es más o menos hoy, el componente laboral, el impacto sobre la producción va a depender de la calidad del capital humano, y ahí la universidad fue un papel fundamental. El segundo componente que tiene que ver con acumulación de capital, la universidad fue un rol fundamental en proponer políticas públicas que generen mayor inversión. Y en particular en la Universidad de San Martín hemos tenido una agenda constante a través de publicaciones, documentos de investigación, artículos periodísticos de profesores del Departamento de Economía, de la Escuela de Economía, insistiendo en la necesidad de aumentar la infraestructura en el país. Y finalmente en el tercer componente es ¿qué tan buenos somos mezclando? También en la parte de políticas públicas se han hecho propuestas de reformas estructurales para ser más eficientes. Y desde luego en la parte, ya hemos escuchado a algunos de los decanos de la universidad, en la parte de generar mayor conocimiento, mayor innovación, que es también cómo nosotros podemos aumentar el valor de nuestra producción con los mismos trabajadores, con el mismo capital. Ahí también jugamos un rol fundamental. Ese es el rol que nosotros queremos trasladar a Arequipa, compartir con ustedes y empezar a generar mayor crecimiento. Hay algunas razones por las cuales dicen que hemos dejado de crecer en estos últimos años, pero antes de entrar en eso, quiero poner en perspectiva eso y hablarles de los años 50. Si uno ve, a pesar del desempeño espectacular de la economía que va en la última década, si uno ve desde los años 50, nosotros más o menos estamos iguales. Hemos tenido un crecimiento del PIB per cápita relativamente pequeño. Si nos comparamos con Chile, en los 50 estábamos ligeramente por encima, hoy estamos casi un 70% debajo del PIB per cápita de Chile. Pero si nos comparamos con países de Asia, la cosa es espeluznante. Corea en los 50 era la tercera parte de Perú medido como PIB per cápita, dotado de lo producido por Arequipa. Hoy en día es tres veces más grande que Perú, bajo este concepto. Singapur en los años 60 era igual que Perú, el mismo PBI por habitante. Hoy en día Singapur es seis veces más grande que Perú. ¿Cómo nos pudimos quedar en la historia? ¿Cómo fue posible que estos países desarrollen, crezcan, generen producción, generen prosperidad para la población? Y no fue el caso de Perú. Esas son las preguntas que tenemos que hacernos. Esa es la reflexión que nosotros traemos al ambiente académico y trasladamos al cambio de las políticas públicas como proyección social de la universidad. Y ese es el tipo de reflexión que queremos hacer no solo en el ámbito nacional, sino también en el ámbito regional aquí en Arequipa. Veamos algunas de las explicaciones que han dado de por qué no hemos tenido este desempeño en los últimos años. La gran excusa ha sido la caída de precios de los comoditos. Las condiciones externas han sido malas para el Perú. ¿Cierto? Eso desde un punto de vista moral es inaceptable. Porque si bien es cierto las condiciones externas generan ciertos impulsos, ciertos retrocesos, depende de nosotros mismos la búsqueda de la excelencia. Y ese es un concepto clave que nosotros transmitimos en nuestras aulas, en nuestro laboratorio y en nuestra proyección a la sociedad. La búsqueda de la excelencia. Pero más allá de ver el tema moral, veamos los datos. En la década pasada, si es que a Perú le fue tan bien, debería haber sido el país con mayor beneficio en el aumento del precio de comoditos. ¿Cierto? Pues no. El Fondo Monetario sacó un ranking de los países que mayor beneficio habían tenido por precio de comoditos en la década pasada. ¿Quién figura en primer lugar en América Latina? Venezuela. ¿Estaremos segundos? No. Segundos, terceros, cuartos, está Chile, Colombia, Ecuador, Bolivia. Nosotros estamos en el puesto ocho. Entonces, ¿cómo es posible? Estando octavos, hayamos salido los primeros. Por el esfuerzo de cada uno de los peruanos. Cuando uno desconforma este crecimiento de la década pasada, uno ve que la mitad se debe a productividad. No fue mayor capital. No fue mayor inversión minera que la OVU. Sino fue que hicimos la cosa mejor en términos históricos y en términos relativos a nuestros vecinos. En la década de los 90, Chile nos triplicó en productividad. Ellos fueron tres veces más eficientes. En la década del 2000, nosotros los duplicamos en productividad. Pero todavía no alcanzamos. Y el esfuerzo para poder crecer, prosperar, es un esfuerzo constante. Y eso es algo que nosotros, desde la universidad, lo inculcamos. Porque el aprendizaje nunca acaba. No acaba con el título, no acaba con el posgrado. Es continuo. Y esa es la interacción vital entre la universidad y la sociedad. contribuir al crecimiento del país a la prosperidad a través de las mejoras en las condiciones para generar valor y riqueza en nuestra sociedad. Luego está el tema de la diversificación productiva. Ustedes han escuchado que somos un país que no nos hemos diversificado. No hay nada más falso. El proceso de diversificación productiva en nuestro país ha sido impresionante. Y hemos tenido reformas estructurales que no hemos visto o no nos hemos percatado. ¿Cuál era la PEA? La población económicamente activa en el agro, en toda la parte del sector, agriculturas, y agriculturas, y todo esto, en el año 2003-2004. 33% y tenía un producto por trabajador muy bajo, el más bajo de todos nuestros sectores económicos. ¿Qué pasó 10 años después? La PEA ha sido 25%. Es decir, se ha desplazado el empleo de estos sectores de baja productividad a sectores de alta productividad. Construcción, manufactura, servicios. En minería también ha habido un incremento de empleo, pero no ha sido sustancial. Minería tiene 1,5% de la PEA y cuando uno ve qué sector ha sido el que mayor productividad laboral ha tenido en crecimiento, destaca agricultura. ¿Cuáles son nuestros competidores en el sector de agro y exportación? Chile, Sudáfrica, España, México. Esos son los competidores en esos segmentos, no estamos hablando de Argentina, Brasil, Consuelo, Trigo, no. Los productos que nosotros somos competitivos, estos son nuestros competidores. ninguno de estos países tiene la matriz de diversificación que tiene el PEA por mercado, por producto. Chile está muy concentrado en uvas y en Chile. México está muy concentrado en paltas y en Estados Unidos. Nosotros tenemos espárragos, alcachofas, paltas, somos los segundos desmontadores de paltas en poco tiempo. No quiero hablar de los sectores de metal mecánica, de manufactura, de química, otros sectores donde también ha existido un aumento importante del empleo y la productividad. Pero si uno venga a nuestros sectores, hemos tenido transformaciones fundamentales que no nos queremos dar cuenta. Lo que pasa es que no podemos dar el salto de ser un país basado en la agricultura a ser un país que produce tecnología. Esto es un proceso. A Corea eso le tomó 40 años, pero lo hicieron paso a paso. En el desarrollo como los estudios no hay shortness, no podemos sacarle la vuelta, hay que hacer las cosas, hay que hacer los deberes y el esfuerzo y el progreso es lo único que nos va a permitir mejorar como personas, como empresas, como país. Se habla mucho de que hay que incluir para crecer. Es cierto, pues no podemos descuidar el crecimiento. Ubiquen ustedes los países por febre y per cápita, los ricos, los ingresos medios, los perú y los pobres. Y luego vean el índice de desarrollo humano de Naciones Unidas, que es un índice que se combina la calidad de vida y de bienestar de la población en cada uno de los países. La relación es perfecta a mayor PBI per cápita, mayor índice de desarrollo humano. El tema es un tema de determinar la causalidad y eso no es un tema ideológico, es un tema de investigación económica profunda. ¿Y de dónde viene la causalidad? La causalidad viene del crecimiento al desarrollo. Ahora, hay relaciones entre ambos. Una mejora significativa en educación, que es lo que nos compete y lo que nos preúne hoy día, genera mayor crecimiento a largo plazo y mejora en los ingresos de la población, por lo tanto, mayor desarrollo humano. Y esas son las políticas que nosotros impulsamos desde la Universidad de San Martín. Políticas que generan mejor en desarrollo humano y potencian el crecimiento a largo plazo. ¿Qué cosa es lo que tenemos que hacer? ¿Cuáles son las tareas pendientes? Infraestructura, la fecha de infraestructura en este país es enorme. No puede ser posible que un país que haya tenido la consolidación fiscal que tuvimos en el Perú, porque estos países que mencioné Venezuela, Ecuador, Brasil, Argentina, son países que están hoy día mirando la vista. Son países que van a entrar ajustes fiscales dramáticos. Son países que tienen problemas para pagar sus compromisos de deuda contraídos. Nosotros tenemos un mundo. Hemos pasado en el 2000 de tener una deuda sobre productos cercana a 40% neta a tener una deuda sobre el producto del año pasado cercana a 5%. Y ese esfuerzo fiscal tendría que trasladarse en cerrar la brecha de infraestructura y cerrar la brecha social. ¿Y qué ha ocurrido? 2014 y 2015 la inversión pública ha caído. Tenemos acá el gobernador regional y le podemos preguntar todos los proyectos que le gustaría haber financiado y que no recibió apoyo para mejorar la infraestructura o al alcalde o al vuelo. Es inadmisible en un país con la brecha de infraestructura que tenemos que tengamos caídas en la ejecución de inversión pública. Y esa es la razón por la cual no hemos tenido el desempeño que tuvimos en años anteriores cuando la inversión pública crecía al 20% y servía como uno de los motores que impulsaba el crecimiento del país. Infraestructura eficiencia de gasto poder priorizar bien y en priorización para ver el futuro de nuestro país lo fundamental son los niños y la educación. luego necesitamos una visión Asia tenía una visión cuando uno iba a Corea y hablaba con la gente en los años 70 tenían una visión de país cuando uno iba a Singapur tenían una visión ¿qué querían hacer? y trabajaron en función de eso ¿cuál es la visión que tenemos? ¿hemos concentrado acaso esta visión? no, seguimos en discusiones estériles y nuestras políticas públicas reflejan estas discusiones estériles mientras que en Asia primaba el pragmatismo y la integración entre ellos con un comercio intrarregional en Asia cercano a 60% en América Latina nuestro comercio intrarregional es del 15% entonces no aprovechamos lo que se llaman las economías de vecindad las economías de desarrollo de un network industrial que si lo han hecho en Asia y lo hicieron en Europa mucho antes entonces tenemos que consolidar esa visión ¿qué ocurre en Arequipa? ¿qué condiciones vemos en Arequipa? Arequipa está en una situación privilegiada para poder constituirse en la región de más rápido crecimiento en los próximos años y la Universidad San Martín quiere ser socio de este esfuerzo trabajar con los arequipeños en consolidar esta visión y es muy sencillo nos guste o no ya tenemos un crecimiento importante de la producción minera en el país ampliación de San Roberto las Bambas la ampliación de Doquepala y otros proyectos más eso nos está situando al país como un productor minero importante pero lo más relevante de eso no es quedarnos a ver cuánto exportamos de pobre sino ver qué cosa podemos vender a Estados Unidos Antofagasta en el sur del sur de Perú en el norte de Chile es la región más rica de Chile su pena hipercapita es igual a la de un país desarrollado por cada empresa minera en Antofagasta hay 10 empresas de proveedores mineros de manufactura servicios tecnológica no hay ninguna razón para que Arequipa desplace Antofagasta como el clúster metal mecánico de América del sur no hay ninguna razón tenemos una enorme ventaja competitiva que es el costo de la región tres veces más barato que en Chile tenemos la materia prima de lo que se trata entonces es de generar esta visión para tener un desarrollo manufacturero potente en el sur del Perú y cuando uno habla de competitividad uno habla de una región porque la competitividad y el desarrollo se da en una región concreta y esta es la región privilegiada para eso acceso a algunos puertos falta definitivamente infraestructura hay que hacer una muestra concreta por capital humano y por eso estamos aquí porque pensamos acompañar ese desarrollo no solamente se necesitan ingenieros se van a necesitar montadores se van a necesitar administradores y cuando uno tiene un crecimiento del empleo de esa magnitud entonces viene una demanda derivada que genera empleo inducido y entonces los servicios empiezan a crecer esa es la visión que tenemos del potencial de crecimiento de la región y del Perú fíjense que Argentina luego de la segunda ola de la revolución industrial la revolución del aseo se constituyó uno de los países más ricos del mundo junto con Australia eran los países que Adam Smith llamaba los estados económicos que proveían de materia prima al resto del mundo Argentina llegó a ser más rica que la gran mayoría de países de Europa llegó a tener un pene per cápita que estaba en el 85% del de Inglaterra y el de Estados Unidos en su época que eran las economías libres hoy en día Australia es más rica que Inglaterra pero Argentina está en el 40% de Inglaterra ¿cómo es posible que un país con esa riqueza puede haber tenido una trayectoria tan fácil que al final destruyó riqueza que al final destruyó las ilusiones de miles de personas eso no queremos para nuestro país lo que queremos para nuestro país es enrumbarnos a la prosperidad y por eso nosotros estamos aquí en Arequipa para empujar el carro juntos muchas gracias aplausos